Resulta que Mabel Moreno se fue de vacaciones con su mamá y sus dos hermanas y hasta ahí todo normal, cuando uno se va de vacaciones. ¿Qué dicha? Pues resulta que estaban en un paseo de playa así fantabuloso. ¡Uy, qué delicia! Y ella, de pronto, la mujer churrundrún, que esta mujer sale a los alaridos. Y la cosa no fue que la picó un agua mala. Vean esto. También, muy lejos de donde estaba la gente, como buscando una playa más lejana, y se nos quedó el carrito de golf. Yo iba con mi mamá y mis dos hermanas, se nos quedó en la arena, y dijimos, bueno, mientras buscamos ayuda, yo me voy a meter a esta playa. Pero había mucho sargazo, mucha alga, entonces no se podía ver el fondo, yo me metí como sin pisar ni nada, y de vuelta saliendo, cuando pongo el pie, piso una raya. Y, pues, yo no sé eso cómo se llame, porque no sé si eso es una picadura, pero lo que siento es que eso es casi como una puñalada, porque entra por un lado y sale por el otro. Ella abre la cola y después la saca. Mabel comenzó a gritar del dolor. El veneno de la raya empezó a hacer efecto en el cuerpo de la actriz. Mi mamá, cuando oye que yo grito, dice, algo pasó, porque ella estaba caminando a buscar ayuda a mi hermana por otro lado, se devuelve y dice, ¿qué pasó? Y salgo yo, pues, con el pie lleno de sangre, mis hermanas, ¿qué hacemos? Una me hace torniquete, estábamos muy lejos, no había nadie. Como en las películas, tengo que decir que mi hermana mi heroína, porque eso no lo hace nadie, pues, sacándome el veneno con la boca, escupiendo la sangre, bueno, toda una película. Pero en un momento mi mamá consigue unos pelados que estaban en una obra y vienen como 10 de ellos, sacan el carrito rapidísimo, me alzan, o sea, no preguntaron, sino que actuaron súper rápido, me suben al carro, me llevan a la clínica. Fue un trayecto de más de una hora para llegar a la clínica. Los médicos que atendieron a Mabel le aseguraron que estos accidentes pueden llevar a que la zona afectada se gangrene y se deba amputar. Ese dolor es como si te metieran aceite caliente, espeso, como, sí, como aceite muy, muy espeso, caliente, en reversa, como en contra de lo que es normal. Y eso empieza como a subirse y se va subiendo por todos lados, el torniquete no dejó que subiera de cierto lugar. A mí lo que me pasó es que el antibiótico, el primero que me dieron, no me funcionó y se me infectó. Entonces, tuve que tener dos ciclos de antibiótico, después nos dimos cuenta que era que había quedado una partecita de espinita del animal adentro. Entonces, cuando hay un objeto extraño, y más si es biológico, pues el cuerpo tiene ciertas reacciones, entonces el pie se inflamó. Como se llenó tanto del líquido, y es un lugar donde la circulación no es tan fácil, entonces la media antitrombo lo que hace es generar como una presión que hace que la sangre suba y empieza a circular mejor y el líquido se pueda ir saliendo. ...parar todas sus actividades por casi tres meses, situación que no fue fácil para ella. Yo digo que eso no es casualidad y algo me estaba enseñando la vida, aún no comprendo toda la lección, no sé para qué fue del todo, pero también sí siento que reorganizaba muchas cosas y ha sido importante el frenar. ...pues las pequeñas cosas de la vida, o sea, cuánto valoro yo hoy poderme poner unos tacones, cuánto valoro yo hoy poder hacer pilates, cuánto valoro hoy poder bailar una canción, ¿no? Poder pararme y hacer las cosas que necesito hacer, porque uno a veces da por sentado las cosas y fíjate que una pequeña cosita, un mal paso, un pequeño accidente puede cambiarte absolutamente todo en la vida. ¡Háganme el favor! ¡Qué miedo! Me voy a decir una cosa, o sea, ¿cuáles son las probabilidades de verdad que te metas en el mar y te piques un mano de una raya? O sea, si una raya, imagínese, a uno le duele la... ¿qué es lo que uno se encuentra? Las aguamalas. Las aguamalas. Las aguamalas. Las aguamalas. Los cerizos. Y digamos a mí que me ha dolido tantas veces la raya, Dios mío, eso es horroroso. La raya te clava eso y te digo una cosa, hay gente que ha muerto, eso depende de donde sea. Sí, es que mira que le dijeron... ¿A ti no te ha dolido la raya, Maris? Afortunadamente nunca va a dar ojo. ¿Se acuerdan del señor del programa El Cazador de Cocodrilos? ¡Cocodrilos! El piquetón fue... En el corazón. En el corazón y murió en el mellacho. Claro. Imagínese eso en la raya, gordo. Por eso. Pero imagínese que más bien Mabel lo sacó barata, porque acuérdense que crees que le hicieron re barata. El torniquete le dijeron que si eso hubiera subido, hubiera podido tener que amputear un pie. No, y que... ¡Amputar el pie! Y que a la hermana también le chupó el veneno. O sea, ¿quién se mide a eso? No, pues... Muy valiente. Y el amor de la familia, que es esto, maravilloso. Oye, les tengo una historia con ella, porque preciso, por esos días en que le sucedió esto, ella tenía un compromiso que era con Bacilos, con Jorge Villavizar, que iban a grabar un video, el video es la más reciente canción de ellos, ¿no? De ella marchita a las flores. Ajá. Y obviamente, le tocó prácticamente pues trabajar así como... En chancleta. Golpeadita y todo, pero escuchemos, miren esto. Algo interesante que me imagino que Mabel ya les comentó de la filmación del video de ella marchita a las flores, es que la pobre, que es nuestra actriz principal del video, a la pobre la picó una mantarraya como unos días antes, o unas dos semanas antes de que grabáramos el video, y pues nada, la filmación y la producción giraba alrededor de su personaje, era el personaje principal. Y la verdad, hasta ahora, hasta unas, yo creo que unas doce horas antes de que filmáramos el video, ella estaba, que no podía ni en el video de ella marchita a las flores, es pensar que ella durante todo ese tiempo estaba, casi como que con una sandalia, una chancla, una vaina, no sé cómo lo digan en cada uno de los países que nos están viendo, para poder aguantar el dolor que tenía por esta picadura de mantarraya. Ok. ¿Qué es esto? ¡Olé! ¡Allá! El día que yo me esté desvelando, voy a llamar a Jorge Villamizar. ¡Ay! ¡Cordo! Me estoy desvelado, échame el cuento de la mantarraya para dormirme. ¿Saben qué es lo que pasa? Yo les voy a decir qué es lo que pasa, que nosotros, sí, Juan Carlos, ya levántate. ¡Ey, hola! Eso es una falta de respeto, Vargas, la verdad es que nosotros vivimos tan acelerados que ya cuando... ¡Ja, ja, ja! ¡Despiérte, Ana Juan! ¡Mira! ¡Mira! ¡Despiérdate! ¡Uy, Juan, no es por joder, ya que es ordenar eso! Les voy a decir una cosa. Yo les voy a decir una cosa. Nosotros sí vivimos muy acelerados. Yo sí les... No, Mari Méndez, me vas a dejar hablar. ¿Perdón? No, 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 yo sí te... ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué pasó? A ver. Mari Méndez acaba de negar toda la plata que invirtieron en su educación. Diz que en los mejores colegios de Barranquilla. Internados en Suiza y todo. No, internados en Suiza, la echaron al día siguiente. Allá sí saben de eso. ¡Maleducada! ¿Tú por qué te portas así? Y tú, contigo hablo después. ¡Me da mucha pena con ustedes! ¡Pero qué es esta falta de respeto! No, lo que pasa es que nosotros vivimos tan acelerados que cuando la gente habla despacio, entonces uno como que medio se haja. Jorge, gracias, discúlpalo. De este no esperes más nada, pues es que esta es la orilla, la orilla total. Solano, lo cierto es que yo cerré los ojos porque me parecía más difícil. Un aplauso para Jorge. Más difícil y darlo que un aplauso. Bueno, bueno. Un aplauso para Mari. Y cuando te voy a dar... Está viniendo métodos de Omnipedi y todas esas vainas así divinas. Carlos Vargas. Señor. Tú en la orilla, mantente en tu sitio. ¡Gracias por ver el video!